Cobros millonarios a cambio de nada. Los pelotazos de Jordi Pujol, hijo, habrían llegado a 8 millones de euros por trabajos inexistentes para empresas relacionadas con la administración catalana. Los sospecha la UDEF en un informe en el que además habla de casi 10 millones de euros de comisión en la venta de terrenos para construir un resort en México. Dani Campos, buenas tardes. La policía asegura que Jordi Pujol Ferrusola cobraba a través de empresas pantalla en 13 países. Entre ellos varios paraísos fiscales como Andorra, Suiza o las Islas Caimán. La policía nacional acusa a Jordi Pujol Ferrusola de haber cobrado durante años cuantiosas comisiones de un total de 17 empresas que a su vez obtuvieron adjudicaciones públicas de las administraciones catalanas. La UDEF señala en su informe que el hijo del expresidente catalán no habría prestado en realidad ningún servicio real por estos pagos. Este informe ha sido uno de los elementos que ha llevado al juez Pablo Ruz a citar como imputado para el próximo 15 de septiembre a Jordi Pujol Ferrusola por delitos de blanqueo de capitales y de fraude fiscal. La policía sospecha que al menos 17 empresarios pagaron 8 millones de euros al hijo mayor de Pujol por servicios inexistentes. Nunca se documentaba con carácter previo la cantidad o forma de pago. Una vez conseguido el negocio se discutía sobre el importe a percibir por Jordi Pujol Ferrusola. Según el informe los agentes quedaron muy extrañados de que el hijo mayor de Pujol hiciera negocios como supuesto experto en materias tan diversas como... La intermediación inmobiliaria en distintas zonas de España, el negocio de las refinerías petrolíferas, el desarrollo de plantas fotovoltaicas o la actuación como broker. El informe al que ha tenido acceso el país concluye que en muchos casos Pujol Junior percibía jugosas comisiones ilegales básicamente por no hacer nada. Eso era voz populi en Cataluña, lo sabía todo el mundo. Pagaba todo hijo de vecino porque si no pagabas no construías, no hacías obras, no prestabas servicios en la administración catalana. Pero qué broma es esta. Como en el caso en el que el hijo de Pujol justificó una comisión por la compraventa de un edificio de oficinas en Madrid cuestionado por la policía, el vendedor declaró que no hubo ningún tipo de intermediación. Se limitó a poner un anuncio en la prensa y decirle al conserje de la finca que publicitara que su propiedad estaba a la venta. Pero Jordi Pujol Junior no solo tenía inquietudes empresariales en España, también fijó su atención y su dinero aquí. Un ambicioso macro proyecto en el Golfo de California con campo de golf, puerto deportivo, hoteles de 5 estrellas y 2.000 viviendas de lujo. Jordi Pujol Junior compró el 20% del negocio y vendió presuntamente dos años después obteniendo una espectacular comisión de casi 10 millones de euros. Nos tememos que no solo sean, como algunos dicen, herencias personales, sino que estemos hablando de comisiones ilegales, de trincar en definitiva de la obra pública durante muchos años un clan que ha gobernado Cataluña 23 años y que la sigue gobernando hoy a través de Artur Mas. La Audiencia Nacional sospecha que el primogénito del clan Pujol cobró una comisión encubierta al comprador Isolux Corsan, que por otra parte es uno de los principales contratistas de la Generalitat Catalana. La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola duda que la fortuna de la familia proceda de una herencia. Puede ser que la haya, puede ser que la haya, es posible, no lo descartamos. Lo que pasa que de lo que estamos tratando no es de un dinero de una herencia. Creo yo. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Victoria Álvarez ha asegurado que comenzó a tener problemas con su exnovio tras conocer sus trapicheos. Yo oí como Marta Ferrusola llamaba a Jordi, a su hijo, a Jordi hijo, para decirle que el dinero ya estaba donde tenía que estar. Confiesa que vio como Jordi Pujol Ferrusola trasladaba bolsas llenas de dinero desde Andorra a Madrid. Se sacaba de Andorra para llevar hacia Madrid y a raíz de eso fue cuando yo empecé a preguntar cosas y fue cuando empecé a tener auténticos problemas con él. Pero cuando preguntaba por su origen, el hijo del expresidente de la Generalitat, se defendía diciendo que era un hombre de éxito. Pues él me decía que tenía muchos negocios, que le funcionaban muy bien, que hacía infraestructuras de puertos y aeropuertos y que era un hombre exitoso en los negocios. Sostiene que la familia Pujol ha actuado con total inmunidad. Esta gente ha funcionado con una prepotencia y una tranquilidad en todos los sentidos espectacular. No han tenido ni miedo, ni pudor, sobre todo pudor, ni ética. Asegura que Jordi Pujol, padre, llamaba a sus hijos por teléfono para ordenarles que actuarán con discreción. Yo sé que el padre les llamaba al orden más de una vez, que andaran con discreción. Victoria Álvarez dice que nunca ha recibido amenazas, aunque sí presiones, y asegura que aún quedan muchos trapos sucies por destapar sobre la familia Pujol.